Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Que los novios se pueden besar Carlos Andrés Centeno Sangre, sangre de mi sangre No me arrepiento De haber sido tu novio Después de todo fue de yo Conocerte Porque a tu lado viví Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Hay alguien más que igual a ti Es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando te voy a casar El padre dirá Porque otra ocupará tu lugar Cuando te vaya a casar El padre dirá Fuerte Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Por siempre vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Por siempre vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Porque otra ocupará tu lugar